Aquí estoy con una colombiana guapísima y con una trayectoria muy bonita que nos la va a contar ella misma de qué se trata su vida, su música y su pasión. Ella es Aleja López, artista colombiana, cantante y te doy la bienvenida en Tacones. ¿Cómo estás, mi corazón? Feliz de estar contigo, me encanta tu programa, me encanta tu acento, he tenido la oportunidad de visitar República Dominicana en varias ocasiones y amo totalmente todo. ¡Qué bonito! Me encanta eso, cuando los artistas que no son de República Dominicana me dicen estas cosas me emociono y sé que también a los dominicanos que nos ven en la isla también les gusta que hablen así de nosotros, así que te damos la bienvenida tanto a República Dominicana como a Colombia y a todo el continente que siguen en Tacones. Querida, cuéntame un poco de tu historia. ¿Quién es Aleja López? ¿De dónde nace? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo ha logrado tan joven hacer tantas cosas? Que ya yo sé porque me la mandaron, pero mucha gente, no sé, quiero que la compartas. Claro que sí, gracias por dejarme compartir esta historia en tu programa. En realidad empiezo a los siete años de edad a enamorarme totalmente de la música. De verdad fue una pasión que nació, fue como una vocación. Obviamente siento que estaba diseñada para esto, para la música. Empiezo a estudiar violín a los siete años, un instrumento del cual me enamoré y ha sido mi acompañante durante toda mi trayectoria. Entonces empiezo a hacer parte como de la sinfónica, de la filarmónica, a explorar como la música clásica, a estar viajando, a conocer maestros de la música clásica. Entonces fue un proceso muy bonito, el cual me dio mucho conocimiento, me dio mucho aprendizaje en su momento. Uy, pero fina, el violín. El violín es el instrumento más fino de la historia, pues considero yo, ¿no? Es decir, esa chica tan guapa, yo me la imagino con ese violín y con una ropa seca. No había quien no te pusiera los ojos encima. Y entonces después, después con ese violín que estás en la música clásica, ¿cómo haces el salto a la música popular que has hecho por todos estos años? Claro que sí. Más o menos a los doce empiezo como a explorar la música latina, como la salsa, como el jazz. Empiezo a estar en agrupaciones de mi ciudad, que es Medellín, como a explorar un poco en este género y a incluir mi violín en este género, que es un poco raro, porque la gente obviamente va a decir que el violín es solo para la música clásica, como va a estar en un, no sé, en una salsa, en una canción latina. Va a llenar. Pero, exactamente, pero empecé como a innovar y a incluir mi violín como en todos estos géneros, entonces obviamente tuve un reconocimiento en mi ciudad, en mi país por esto, porque ya tocaba en bodas, como en muchos lugares donde hacía como este tipo de shows, y así fue alterrando, pues como cambiando del género clásico al género popular. Pero estuviste en grandes bandas, con tu violín, tengo entendido que hasta acompañaste al Gran Combo de Puerto Rico, cuéntanos un poco de esa música, ¿sabes por qué? Porque como nuestra audiencia es importante en el Caribe, ¿no? En todo el Caribe, insular, continental, esas bandas emblemáticas de nuestra cultura, es chévere saber que una chica como tú, violinista clásica, tan bonita, pues hayas estado también en esas bandas populares con tu violín. ¿Fue con tu violín? Sí, pues también con mi voz, pues las dos alterné como corista, como cantante, como violinista, entonces siempre ha sido como esa mezcla entre mi voz y mi violín. La verdad, tuve el privilegio de abrir el concierto de la Fania All Stars, que es una gran agrupación que le ha dado la vuelta al mundo, a todo este género latino, a todo este género de la salsa, con grandes exponentes, obviamente, en toda su trayectoria. Tuve la oportunidad de abrirle al Gran Combo de Puerto Rico también, que fue una gran experiencia para mí, a Buenavista Social Club. En Medellín, en Medellín, Aleja, tú fuiste la terrorista, la que abriste esos espectáculos a esas artistas de la música tropical universal, y tú fuiste la que comenzaste en ese talento que tiene de la voz y el violín, y en la que armaste la rumba, ¿no? La que has armado la rumba y siguieron rematando, algo así. Así fue, más o menos. Tenía 16 años cuando empecé a abrir este tipo de conciertos. Obviamente, tuve la oportunidad de compartir con estos exponentes que se asombraban por mi corta edad, y ya, pues, como que haciendo este tipo de alternancias con ellos. También tuve la oportunidad de abrirle al Grupo Buenavista Social Club de Cuba, que lo he seguido desde que tenía más o menos cinco años. Me encanta su música, los amo. Entonces, han sido experiencias para mi crecimiento, tanto personal como artístico. Tú fuiste corista y violinista del Maestro Gilberto Santa Rosa. ¿Y en qué momento, en qué tiempo fue eso? ¿En qué año estuviste con el Maestro Gilberto? Bueno, cuando tenía más o menos 18, 19 años, me presentó a The Voice, a La Voz Colombia, que fue un programa también que fue increíble para mi vida. Exacto. Aprendí mucho, me divertí mucho también. Fue un programa de mucho aprendizaje para mi vida. Entonces, ahí conocí al Maestro Gilberto Santa Rosa en una de las etapas donde yo iba a salir. Él me propone ser parte, pues, como de su equipo, de su proyecto, y empiezo a girar con él por todo el mundo. Óyeme, qué experiencia tan bonita para una niña de Medellín tan jovencita. Óyeme, hasta envidia me da, ¿verdad? ¡Qué bonito esto! Gracias. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, pero entonces, sale del lado del Maestro Gilberto Santa Rosa porque entendiste que ya adquiriste lo que ibas a adquirir como un aprendizaje de la vida. ¿Qué pasa con Aleja Flores, entonces, después de ahí? Sí, después de la experiencia con Gilberto Santa Rosa, me proponen viajar a República Dominicana a grabar un par de canciones urbanas porque conocían a un productor de República Dominicana, un par de amigos que tenía. Entonces, fui allí, viví la experiencia de grabar música urbana, dije, me gusta, ¿por qué no? Es un reto para mí, lo voy a tomar, voy a tomarlo como un reto. Entonces, me regreso a Medellín porque allí conozco más productores del género urbano que han hecho grandes hits mundiales. Entonces, decido hacer mi música con ellos y llega a oídos de Juan Diego Medina, que es mi actual manager de la Industria Inc. Él le gusta mucho mi proyecto, mi propuesta con mi violín y mi voz. Entonces, viajo a Miami y ahí se da la prima con la Industria Inc. Hija, pero entonces, hay una parte muy, muy ecléctica, ¿no? Esta niña de música clásica se pasa a la música tropical y ahora ese salto a lo urbano. Ahí quedé perdida, ¿sabes? Pero bueno, quiero que tú me encuentres y que me digas realmente, entonces, si es por tu edad o realmente hay una afinidad tuya, después de ese bagaje que tienes en la música latinoamericana y en la música clásica, dar el salto a la música urbana. Bueno, la verdad, ¿sabes por qué también decidí como meterme al mundo del género urbano? Porque tengo como la trayectoria de muchos géneros de la música como tal, como en mi alma, en mi corazón, o sea, las llevo dentro de mí. Entonces, quise como implementar este género de la música clásica, del jazz, de la salsa, en el género urbano. Y obviamente todo es un proceso, todo se va a ir dando con el tiempo de más o menos lo que quiero mostrar, lo que quiero enseñar de incluir todos estos géneros y toda esta trayectoria en la música urbana. Y ya entonces como solista, digamos que ya es tu proyecto de Aleja López como solista, es una producción que estás sacando. Cuéntanos cómo va esa música. Bueno, no, en realidad yo ya he hecho mucha música, he hecho varios campamentos, se hacen varios campamentos y nos encerramos más o menos una o dos semanas en lugares. No sé si has visto por ahí el álbum que sacó Maluma en Hawái. Entonces uno como que se encierra con los productores, de verdad, se concentra, vibra el lugar, vibra todo para que todo se dé, todo se como que se unifique en la música y poder sacar esta propuesta y que te llegue al corazón cuando la escuches. Yo ya tengo mucha música, tengo un sinnúmero de canciones. Puedo decir que unas 30 o 40 canciones que no han salido, pero que voy a ir sacando poco a poco. De hecho vienen en este momento seis sencillos seguidos después de este lanzamiento reciente que estoy haciendo, que se llama Playa. Vienen seis sencillos seguidos, entonces van a tener mucha música de Aleja López. Estoy conversando con Aleja López, esta cantante, violinista clásica, tropical, urbana, colombiana. Mejor dicho, el título es más largo que una longaniza. Pero mira, entonces me acabas de decir que fuiste a Dominicana y produciste. De los artistas urbanos dominicanos que conoces o que conociste, ¿con cuáles quieres hacer una colaboración? Igual como lo que acabas de hacer en Playa. Bueno, me encantaría hacer algo con Nati Natasha. Me encanta. Ay, Jolly. Espera que nazca la bebé, ¿no? Y que ya esté más grandecita. Tenga la fuerza para que tengan la fuerza para que puedan grabar juntas. Sí, Nati Natasha es una representante muy linda de la cultura urbana dominicana y de hombres. Me encanta que me hayas mencionado primero a Nati Natasha. Se nota tu sororidad, es decir, el querer estar con mujeres en la música y sobre todo en este género urbano que es tan macho todavía, ¿no? Pero ustedes están haciendo su trabajo para que eso cambie. Yo las felicito. Muchas, muchas gracias. Es decir, ¿con cuál otro hombre, por ejemplo, quisieras hacer alguno puertorriqueño o dominicano? A ver, a ver, es que hay muchos artistas con mucha trayectoria que tienen como esa esencia que he vibrado con ellos. No se puede ver con Nicky Jam, que es de la familia, que es puertorriqueño, que es de la familia de la industria. Sí, exacto. Nicky Jam es de mamá dominicana, papá puertorriqueño y nació en Londres, Massachusetts. Un sancón. Ah, ah, correcto. Total. Mira, Aleja, toda esta música, estas 30 canciones que dices que ya tienes listas, todas las compusiste tú, las letras son tuyas, la musicalización. ¿Es tuyo todo? Sí, es mío, pero de hecho trabajé con un gran equipo de productores y compositores que han estado como de la mano conmigo haciendo toda esta música que les he dicho que he querido, todas estas letras, lo que hablamos en las canciones. Obviamente nos sentamos a decir, bueno, de qué quiero hablar, que estoy vibrando en este momento, que estoy sintiendo, que es lo que quiero contar y transmitir. Entonces yo creo que también ha sido de la mano de un equipo muy maravilloso que me ha puesto el universo en el camino. Pues mira, Aleja, yo creo que tú tienes todas las herramientas para ser una exitosísima artista urbana, pero además lo que más me gusta, ¿sabes qué? Es la formación que tienes. Yo admiro mucho los músicos que no solo le apuestan al talento, sino también que trabajan ese talento de manera sistemática y de manera de formación. Y tú lo tienes, ser una música clásica, ser una músico clásica como lo que eres, después de estar ligada a la música tropical, que es también muy exigente, y ahora dar el salto a lo urbano por tu edad, por tu gusto, porque entiendes que es tu rol, ¿sí? Me parece fantástico y me parece que tienes todas las herramientas para aportar. Si hay algo que yo creo que tú le vas a hacer a la música urbana es aportar, con esa formación que tienes, con esa visión de la música y de la vida. Me parece que tú estás, mejor dicho, destinada al éxito como esa artista urbana, Aleja López. Muchas, muchas gracias. Yo creo que todo lo que tenga que fluir y que fluya, todo lo que tenga que venir, que venga, todo lo recibo, especialmente porque así ha sido todo en mi vida, todo ha sido como en el momento indicado. Entonces, no, yo creo que estoy muy agradecida por todo el proceso que he vivido hasta ahora. Pues, de más hasta decirte, el éxito está garantizado, garantizado para ti y para este nuevo proyecto de Aleja López como artista urbana. Además que es muy contagiosa la música, ¿sabes? Tiene un saborcito ahí bien. Bueno, Aleja, te mando muchos besos, te deseo muchos éxitos. Y aquí tienes en tacones para cuando lo necesites, cuando quieras venir a contarle a nuestro público continental lo nuevo que trae Aleja López en la música urbana. Aquí estamos para ti. Claro que sí, yo feliz de poder volver a estar con ustedes en algún momento, así va a ser. Y los invito a todos a conectarse con Playa, a que la escuchen, a que vayan a ver el video en YouTube, que está increíble. Fue increíble esta colaboración con mi compañero Valentino, así que súper invitados todos a seguir la carrera de Aleja López. ¿Dónde te sigue la gente en las redes, Aleja? ¿Instagram y el YouTube? ¿Cómo es? Sí, en todas las plataformas digitales como tal, como Aleja López Music, en Instagram igual, Aleja López Music, en YouTube, ahí tengo todos mis videos de mis sencillos anteriores y de Playa, obviamente que es mi reciente. Muy bien, pues Aleja López, esta súper artista urbana, pero de formación clásica y tropical, mejor dicho, una mezcla muy sabrosa. Te mando muchos abrazos y muchos éxitos. Aleja López, hoy en Tacones. Gracias, gracias a ti, infinitas.